Perfecto. Vale. Bueno, pues yo voy a presentar el proyecto Cometa, que es el acrónimo de Comunidades Energéticas Avanzadas. Vale. En el índice del contenido que vamos a ver, pues vamos a ver el consorcio, la introducción, la descripción del proyecto, los resultados, las conclusiones y posibles mejoras. También al final del proyecto, al de la presentación, veremos un pequeño vídeo que explicará sobre todo la parte de tiempo real, de recogida de datos y muestra de los datos a los usuarios. El consorcio de empresas, pues son Solartis, Registros en Red, ISFOC y ENDEF. Registros está más especializado en lo que es la gestión de servidores en la nube. ISFOC, pues está especializado en lo que son plantas de concentración solar y plantas de generación de energía. Y en ENDEF, pues tenemos una línea de innovación en cuanto al desarrollo de elementos para energía solar, tanto la parte de control de la energía como paneles solares. Lo que hay que decir del consorcio es que la integración de todos sus miembros está funcionando muy bien y yo particularmente, personalmente, pues estoy muy contento de poder trabajar con ellos y de la colaboración que existe en el proyecto. Lo primero, el proyecto está orientado a dar un servicio a las comunidades energéticas y lo primero es saber lo que es una comunidad energética. Es una entidad de carácter jurídico que están formadas por personas y entidades de un entorno próximo que pueden ser públicas o privadas y que colaboran en una actividad relacionada con el sector energético. La mayor parte de las comunidades energéticas están orientadas a lo que es la generación y el consumo de energía. Y los beneficios son económicos, se consiguen costes más reducidos y, por lo tanto, la amortización de las inversiones es en un tiempo más corto. Sociales, en la colaboración de sus miembros, la autoformación y la ayuda y, sobre todo, la parte de inversión que al final se reparte. Y medioambientales porque, finalmente, los objetivos finales de lo que son las comunidades energéticas son objetivos de ahorro energético y, sobre todo, de sostenibilidad del medioambiente. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? Pues pretendemos desarrollar un sistema de gestión inteligente y avanzado orientado a las comunidades energéticas, de darle un servicio a las comunidades energéticas. Este servicio, para que sea eficiente, va a estar alojado en la nube y, por lo tanto, va a permitir tanto la tecnología como el alojamiento una evolución del mismo. La idea es darle este servicio a las comunidades energéticas para convertirlas o ayudarlas a que se conviertan en una pieza importante, una pieza clave en el actual sistema energético. Y, por supuesto, lo que sería la plataforma que hemos desarrollado, también va a permitir el acceso a los usuarios a todos los datos. En principio, a los datos de consumo, a los datos en tiempo real, aunque luego también hay generación de informes, etcétera, con la idea de proporcionar una transparencia a lo que son estos grupos de personas que forman estas comunidades energéticas. Los paquetes de trabajo, pues está el de divulgación, el de gestión y luego hay, digamos así, los cuatro paquetes que son tres paquetes técnicos y uno que es del estado del arte. Los paquetes técnicos, bueno, el estado del arte imprescindible, pues para conocer las necesidades de las comunidades energéticas y para saber de qué punto partimos. El prototipo del nodo, pues para extraer los nodos en tiempo real de las instalaciones, ya sean individuales o de generación. La caracterización y desarrollo de entornos software de simulación, lo que llamamos el simulador, que nos va a aportar la inteligencia a todo el sistema por hacerlo más eficiente. Y luego el sistema de gestión en la nube, que es el pegamento que une todas las partes, pues para darles una cierta coherencia y para que sea usable. Vamos a ir describiendo cada uno de estos paquetes de trabajo. El estado de las comunidades energéticas, pues partimos, el estado del arte, partimos de dos reales decretos que nos permiten pues trabajar con que las comunidades energéticas sean una realidad. Y lo que hay que decir, pues es que actualmente en España hay 30 comunidades energéticas, alrededor de 30. Y sin embargo, pues en los países donde están más avanzados como Alemania hay 1.800, Dinamarca 700 o en países bajos 500. Entonces, estas cifras pues nos dan a entender que hay un largo recorrido desde donde estamos hasta llegar a lo que hay implementado en otros países que además tienen menos sol que nosotros. Para el desarrollo del estado del arte, para el conocimiento de cómo estaba la situación para las comunidades energéticas, además de estudiar la legislación vigente, etc., pues lo que hemos hecho ha sido contactar con comunidades reales que estaban funcionando y más alineadas con nuestra idea de lo que debe ser una comunidad, que es un grupo de personas individuales, independientes, pues que cooperan a la hora de generar energía renovable y consumirla. Entonces, hemos contactado con Quisar, que es una asesoría que maneja bastantes comunidades energéticas, sobre todo en el norte de España. En el sur hemos trabajado con Río Monachil, con la comunidad de Río Monachil y en Aragón, pues con Luco de Giloca. De tal manera que hemos ido recogiendo las necesidades y los problemas de estas comunidades para luego reflejarlo en una lista que es bastante sencilla de entender, que es esta, en la que hemos priorizado las necesidades, los requerimientos de estas comunidades por orden de importancia. Aquí están los más importantes y a los que pretendemos abordar desde el proyecto. Uno, por supuesto, son la gestión de los datos del sistema eléctrico. Pues es imprescindible tener los datos de generación y consumo, las comparativas que facilitan la toma de decisiones a la hora de consumos, de generación, saber cuándo estamos consumiendo más o cuándo estamos generando más, pues para equilibrar lo que es el consumo con la generación. Incluso comparar consumos de varios usuarios para saber si tenemos algo mal o podemos mejorar en lo que es el sistema o la gestión de nuestros equipos en casa, nuestros electrodomésticos. Es imprescindible la interconexión con otros sistemas para obtener tanto datos como proveer datos. No trabajamos en un sistema independiente y, por supuesto, las aplicaciones que pueden ser de gestión, etc., pues tenemos datos nosotros que les pueden, la plataforma proporciona datos que les pueden ser útiles y, en sentido contrario, pues estamos en la misma situación. Se hace importante el tema del control de flujos energéticos porque la evolución de lo que son el consumo de energía en los hogares y tanto la generación, pues hace que estos sistemas inteligentes puedan actuar sobre determinados elementos. Estoy pensando, por ejemplo, en baterías. Saber cuándo puedo cargar una batería porque tengo más generación solar, aunque la batería no esté con un inversor concreto, no pueda utilizar los datos de inversor de forma directa. O saber, por ejemplo, cuándo puedo cargar un vehículo eléctrico o puedo poner a un precio reducido mi bomba de calor de casa para producir frío o calor. Y, por supuesto, pues la monitorización de los datos en tiempo real, pues para saber lo que está pasando. Este es el estado del arte que hemos ido recogiendo, las necesidades principales y, una vez conocidas, pues nos ponemos a desarrollar cada paquete de trabajo. El primer paquete de trabajo es un prototipo del nodo para la gestión local de la energía. Todas las instalaciones, ya sean de generación, de consumo, de almacenamiento, o sea, el cual sea, al final van a tener que tener una interfaz, una forma de conectarse con todos los sistemas inteligentes o con todos los sistemas de gestión. Entonces, para esto... Escolta, acabo de hablar de zona estona mal. Yo subí que está de vacances, ¿vale? Vale. Continúo después de esta pequeña interrupción. Pues eso, tenemos el nodo que hace de interfaz entre lo que es el servidor, los servidores y los servicios, y lo que es la instalación local, pues para gestionar una batería, un inversor, para recoger datos de consumo de una vivienda, ¿vale? Al final, este equipo, este equipo de gestión local, pues tiene que comunicarse con el servidor, con un servidor donde envía todos los datos. La infraestructura que podemos ver en la pantalla, pues es la infraestructura del servidor que se ha construido, pues con piezas, con paquetes de software libre, principalmente, pues contando con temas de seguridad, etcétera, y manda los datos en diferentes protocolos. En este caso, pues pueden mandar los datos, pues por API REST o MQTT, etcétera. Y lo que sería, concretamente, el nodo, pues es esto que vemos aquí, ¿no? El nodo local ocuparía tanto la generación como el consumo de energía, la toma de datos y el control. Vale. Más concretamente, el nodo tiene esta imagen y este es el software que hay implementado. Puede comunicarse con los principales dispositivos relacionados con la energía que puede tener una vivienda o una empresa. Está basado, pues, en MQTT, tiene Python por debajo y luego, pues, está implementado, en estos nodos, está implementado un nodo de red, que es una forma de programar gráfica, de tal forma que simplificamos lo que es el nivel de programación, la parte de programación, pues para usuarios que no estén muy especializados en este tipo de tecnología. Ya veo que me estoy retrasando mucho, voy a intentar ir acelerando todo esto. El paquete de trabajo 4 es la caracterización y desarrollo del entorno de software de simulación de comunidades energéticas. Inicialmente se caracterizaron los comportamientos de diferentes componentes que forman parte de una comunidad energética con el objetivo, pues, de simular dicho comportamiento y para eso, pues, fue necesario el desarrollo de determinados paquetes, de un número de paquetes de software que nos permitiera, pues, lanzar estas simulaciones. Las entradas están bastante claras, son los parámetros de generación y los parámetros de los datos de consumo. Los datos de generación fotovoltaica, que son los más usuales, y los datos de consumo de los usuarios, que se extraen de dos fuentes. Uno son datos reales y luego, pues, son datos obtenidos de perfiles, datos simulados. Las salidas de este simulador, pues, son los coeficientes de reparto, es una matriz que podemos gestionar las máquinas, pero que los humanos somos, es difícil de gestionar para los humanos, que es de, al final, es una, los coeficientes de reparto se dan en una matriz de 24 horas por 365 días, ahora con las nuevas, con la nueva legislación. Una salida de lo que sería el paquete de trabajo 4 son la previsión de la energía disponible, los excedentes de energía y la cuota de utilización. La cuota de utilización es un concepto que hemos visto que era importante después de estudiar el estado del arte, de hablar con las comunidades y nos da una idea, la cuota de utilización es la utilización media que un usuario tiene de energía. Hemos visto que era un concepto importante a la hora de ser manejado y entender, pues, cuánto uso está haciendo cada usuario, cada colaborador de la comunidad energética, cada persona que pertenece a la comunidad energética. En cuanto a la caracterización, pues, del simulador, en cuanto al desarrollo de entorno software de simulador de comunidades energéticas, pues, se ha creado una base con diferentes perfiles de consumo y esa base de datos con los diferentes perfiles de consumo se ha sacado del proyecto, se ha obtenido del proyecto SPAUSEC, cuyo objetivo es el desarrollo de estadísticas energéticas del sector residencial. El paquete de trabajo 5 es el sistema de gestión en la nube. El sistema de gestión en la nube tiene una interfaz con terceras partes, como puede ser AEMED, Red Eléctrica o Datadish, en nuestro caso, y también tiene una interfaz con lo que son ya cada una de las comunidades energéticas en particular y, por lo tanto, pues, con los paquetes de trabajo, con el software desarrollado en cada uno de los paquetes de trabajo que hemos visto antes. El paquete de trabajo 5, el sistema de gestión en la nube, es el sistema que, al final, une todas las partes que hemos desarrollado en el proyecto, además de generar informes y de lanzar sistemas de estadísticas y de servir de interfaz para lo que sería un administrador del sistema. Aquí vemos una parte del desarrollo de este paquete de trabajo, que es el interfaz gráfico que se puede ver. Una vez te conectas a Internet, pues, como podéis ver, se configuran las comunidades energéticas, se configuran los usuarios de las comunidades energéticas y se configuran las características de cada usuario en particular. Otra parte del sistema de gestión en la nube es la creación de informes. Entonces, a los usuarios finales de las comunidades energéticas, a los pertenecientes a una comunidad, pues, es importante proporcionarles información que sea clara, que no sea demasiada y que ellos puedan entender. Entonces, desde el sistema de gestión, lo que se hace es generar informes a partir de todos los datos obtenidos, tanto de tiempo real como de consultas que pueden ser adaptadís como del simulador y se presentan, pues, en este tipo de informes que hemos intentado que sea lo más sencillo posible. Se presentan, pues, la información energética de la comunidad, los datos del cliente, la información económica, los objetivos alcanzados, la información del consumo, tanto a nivel horario como a nivel diario, como a nivel mensual, de varios tipos. No voy a entrar mucho más en detalle. Y, en cuanto a los resultados que hemos ido viendo en cada paquete de trabajo, pues, el porcentaje se puede ver en estas barras. En principio, vamos cumpliendo con la planificación que se hizo inicialmente. Quizás el paquete de trabajo, pues, que está un poquito más retrasado, pues, el paquete de trabajo 5 del sistema de gestión en la nube, básicamente, pues, porque estaba planificado también así y es la pieza de software, es la plataforma que une las diferentes partes de nuestra solución. Aquí hay una forma gráfica de ver cómo están cada una de las partes, el desarrollo de cada uno de los paquetes de trabajo. En principio, el estado del arte, pues, estaría completado al 100%. Los paquetes de trabajo 3 y cuarto, pues, están bastante avanzados. Y donde estamos trabajando ahora, dedicando más tiempo, pues, es el paquete de trabajo 5, que es el sistema de gestión en la nube, que es el que une, pues, lo que es el simulador y el nodo local con el software desarrollado dentro del propio sistema de gestión. Posibles mejoras. Nuestro objetivo en las posibles mejoras que estamos viendo es que se ha utilizado, que el software, que los desarrollos, la solución que tenemos, pues, se ha usado por las comunidades. Y para eso, pues, hemos planteado 5 puntos. La mejora en la integración de todas las partes, que vemos que son partes muy tecnológicas, complejas, y vemos que todo esto sea usado de forma que el sistema de gestión en la nube pueda utilizarlas sin problemas, pues, requiere una evolución. También, pues, que el usuario final de este sistema de gestión, que al final será un administrador de una comunidad energética o un administrador de administradores, pues, va a ser una persona que no va a ser un tecnólogo y, por lo tanto, pues, necesitamos trabajar en la usabilidad de todo esto, pues, para que no lo utilicemos las empresas que nos dedicamos a la energía en este sector, sino que lo pueda manejar un administrativo. Es importante también, como tercer punto, el coste de todo esto, porque las inversiones que realiza una comunidad energética, pues, hay que amortizarlas. Y dependiendo del coste de los servicios que nosotros les ofrezcamos, pues, va a depender que el tiempo de amortización sea mayor o menor, lo cual hay que reducirlo, pues, al máximo. No vivimos solos, o sea, no estamos solos y pretendemos hacer una solución que integre todo lo necesario para una comunidad energética y, por lo tanto, vemos que para temas administrativos y otro tipo de temas, para la conectividad con otras plataformas, pues, es necesario gestionar de una forma abierta y trabajar en lo que serían las APIs de acceso con otras aplicaciones. Y, por otro lado, una buena parte de toda esta solución se ha hecho en software libre y nos gustaría, pues, que además de nosotros, pues, se sumarán otras empresas o individuos al proyecto y siguiéramos evolucionando lo que es nuestra propuesta. Y nada más, si tenemos algo de tiempo, podemos poner el vídeo para ver cómo funciona el sistema en tiempo real, sobre todo la recogida de información y la presentación en tiempo real de lo que son las gráficas de consumo y generación. Muchas gracias. Es un servidor al que nos podemos conectar y, como podéis ver aquí, pues, tenemos datos en tiempo real de todo lo que nos va llegando. En este caso, si veis la pantalla, nos va llegando información de un inversor, un inversor de Frolius. Y, en este caso, si veis a la derecha este número verde, que es un poco pequeño, veréis que hace 23 segundos que hemos recibido el último dato. Toda la red prácticamente está preparada para recibir datos cada minuto o menos tiempo. Los datos que nos llegan a este servidor que estamos viendo, pues, hay algunos de ellos que nos estamos guardando, lo que llamamos feeds, que en inglés es alimentadores, y que lo que significa es que guardamos los datos que nos llegan desde cualquier fuente. En principio de generación, datos de consumo, pero también hay una tercera parte importante que son los datos de data disk, que se recogen a través de una plataforma de los datos que tienen las distribuidoras. Las distribuidoras se conectan con los contadores inteligentes de nuestras casas y nosotros, pues, nos podemos conectar a través de un API, un acceso informático a esos datos y recogemos esta información y la utilizamos para la plataforma. Dependiendo de la fuente de información, si es un equipo nuestro instalado o si es un dato que viene de terceras partes, pues, tenemos datos en tiempo real, muchos de ellos, pero también tenemos datos con ciertos retrasos, como ocurre en este caso en data disk. También podemos ver en la siguiente figura, en la siguiente diapositiva, pues, los datos, la información, pues, en diferentes tipos de gráficas. Por ejemplo, pues, esta es una de las posibilidades que tenemos, es ver los datos de generación. En este caso es verde, es la figura verde de consumo de un usuario en gris y luego podemos compararlo con el consumo de otro usuario de la comunidad energética, que es la parte amarilla. Las capacidades de comparación y de poder tener diferentes gráficas que nos den información sobre el consumo y la generación de energía, pues, son muy amplias. Pero lo más importante es presentar esta información a los usuarios y presentarla en tiempo real. De tal manera que los usuarios de la comunidad energética lo que van a hacer va a ser conectarse a esta página, una página similar, y van a ver de una forma simplificada y clara, o al menos todo lo clara que hemos sabido diseñar, pues, que está ocurriendo en su instalación. Aquí podemos ver en este primer cuadrante, pues, los datos de consumo y de generación. La generación ya viene presentada con lo que le corresponde, dependiendo del acuerdo ya con la comunidad energética. En verde, vemos que hay una parte del día donde la energía generada es mayor, la parte proporcional de la energía generada que le corresponde, en este caso, a Álvaro, es mayor que la energía consumida y otra parte donde la energía consumida, pues, es mayor que la generada. Y, por lo tanto, pues, hay que importar energía. Como el balance se hace cada hora, cada hora se está calculando si nos sobra energía y, por lo tanto, exportamos. Si necesitamos energía y, por lo tanto, importamos, pues, cada hora hay que hacer ese balance y tenemos tres partes, tres datos, que son la energía consumida, que se puede ver aquí en gris, la energía autoconsumida, de esa parte de energía consumida, que se puede ver en verde, y luego la parte de energía exportada. En los momentos, en las horas en las que he tenido más energía que he consumido, he generado más energía que he consumido, pues, aparece, calculamos o la sumamos a la energía exportada que aquí se ve en amarillo, ¿vale? Y con un valor negativo. Estas gráficas son totalmente dinámicas. Podemos extenderlas, ampliarlas, para poder hacer un análisis, pues, más detallado de todo esto, coger una parte de tiempo, etc. De tal manera que podemos analizar lo que ha pasado cada día y lo que ha pasado en un mes en cada día concreto. Y tener una idea de lo que podemos hacer con nuestra instalación, si estamos aprovechándola bien o no, o si podemos optimizar alguno de los parámetros o el contrato, si nos conveniera, con la comunidad energética. Muchas gracias.